Si quieres, volvemos a todo aquello que nos hizo felices. Volvemos a cada rincón de aquella risa que tanto nos costó sacar. Volvemos a bailar con los pies descalzos en la orilla del mar. Si quieres, volvemos a aquella canción que no dejaba de sonar. Aquella que hicimos nuestra y que nunca debió parar. Si quieres, volvemos a dormirnos viendo una película en el sofá. Si quieres, volvemos a soñar. Tú que tienes alas y yo que no dejo de volar. Que nos perdemos por aquel increíble lugar. Y tú, que no te marchas. Si quieres, volvemos a quedar. Para contarnos la vida, el día o simplemente para saber qué tal estás. Si quieres, lo dejamos todo atrás. Volvemos a mirarnos como hace tiempo que nadie nos ha mirado igual. Si quieres, si quieres, dejamos las heridas para quien las sepa curar. Y nosotros... Intentamos no volver a naufragar. Gracias. 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 Gracias.